Hola familia curiosa, ¿cómo están? ¿Sabían que ya han pasado 19 años desde que se estrenó la telenovela Chiquitita 2001? ¿Alguna vez te has preguntado cómo lucen en la actualidad los personajes de dicha telenovela? Pues déjame decirte que hoy el lado curioso les presenta el antes y el después de Chiquitita 2001, pero antes de empezar los invito a que se suscriban al canal para próximos vídeos y no olviden activar la campanita para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, ahora sí comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Curioso Curioso